Pueblo del Señor, Dios les bendiga, yo les guarde en este precioso día Les saluda el de Bucaramanga, Colombia, su hermano, pero Pablo Amaya Tradiéndoles el mensaje de la palabra del Señor Nos gozamos porque sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso Nos gozamos porque sabemos que estamos en bendición Nos gozamos porque sabemos que Dios nos da grande victoria, glorificado a Cristo Jesús En esta tarde les traigo un mensaje de poder, gloria a Cristo Jesús Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga Que bendiga este mensaje y que prepare su corazón Señor, bendice Señor, está tu palabra Señor, prepara mi boca Señor, al mismo tiempo prepara mentes y corazones Para que tu pueblo sea bendecido, sea glorificado Te doy gracias en nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén y amén Pueblo del Señor, en esta tarde vamos a compartir un mensaje de la palabra del Señor Un mensaje que yo sé que va a ser bien importante para su vida Y usted va a recargar baterías en el nombre del Señor Porque un cristiano necesita estar recargando baterías ¿Y cómo se recarga? Escuchando la palabra, la oración y la lloro y el estudio de la palabra del Señor Vamos a hacerlo en el libro de 1 Samuel Capítulo 17, verso 46 Dice la palabra del Señor Y Jehová te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel glorificado sea en nombre del Señor Pueblo del Señor Si miramos la historia de lo que ocasionó esta cita de la palabra del Señor Vemos que el pueblo de Israel estaba siendo avergonzado por los filisteos Y especialmente por un gigante llamado Goliat Y tenía el pueblo de Israel amedentrado, asustado Y tenía a Saúl acorralado Y cuando el gigante se paraba todos los días y los insultaba y insultaba al Rey A nuestro Dios El pueblo temblaba, gloria al nombre del Señor Hasta que David llegó ahí al campamento del pueblo de Israel Y cuando él vio lo que está sucediendo Él lleno de la presencia del Señor Salió y desafió a este gigante Y el gigante cuando lo vio le dijo ¿Usted cree que yo soy un perro? Porque usted viene con piedras Y él dijo Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Y él lo dice aquí en el verso 46 Y yo te venceré, gloria al nombre del Señor En el nombre del Señor Gloria a Cristo Jesús Pueblo del Señor Hoy en día el pueblo del Señor Está siendo avergonzado por una serie de gigantes El gigante de la economía, de la ruina, de la destrucción El gigante del pecado, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación Gloria al nombre del Señor El gigante de la enfermedad, gloria a Cristo Jesús El gigante de la persecución Hoy en día ve uno Una gran cantidad de personas que van a las iglesias Pero usted mira cuántos cristianos completos sale de ahí, de ese gran grupo Si salen cuatro o cinco, no salen más Porque la gran mayoría solamente son religiosos Son personas que cargan una biblia Que salieron a la religión tradicional Y llegaron a la religión evangélica Y se han olvidado que tenemos un Dios grande Un Dios de poder Un Dios que pelea por nosotros Un Dios que nos saca adelante Glorificado sea Cristo Jesús Y esto lo digo mi hermano Porque también yo he tenido experiencias De que Dios pelea por nosotros En el año de 1995, 1996 Estábamos haciendo una campaña aquí en un barrio de la ciudad Algo peligroso, algo pesado De las varias para abajo Y estuvimos ahí llevando la palabra del Señor Con unos muchachos evangelizando Un sábado Y el gigante De la religión Se levantó contra nosotros Y nos dijo que Si volvíamos nuevamente Nos iba a coger A tiros Eso nos dijo el sábado El domingo entramos en ayuno Y nos fuimos al mediodía Nos fuimos allá Predicamos la palabra del Señor Y el gigante vino Y venía armado Pero nosotros teníamos la mejor arma Habíamos orado Habíamos ayunado Y el gigante no fue capaz de sacar El rebólogo A la pistola Para darnos plomo Gloria al nombre del Señor ¿Por qué? Y el tipo Se le veía que estaba transformado Y disgustado Pero no fue capaz ¿Sabe por qué? Porque nosotros Él venía En su parte humana Más nosotros Estábamos haciendo La obra De Jehová De los ejércitos Gloria a Cristo Jesús Entonces pueblo del Señor Es urgente Es necesario Es importante Que usted No se deje Corretear más Por el enemigo Perdón El enemigo Le mete persecución Y usted sale corriendo Así salía El pueblo Israel El enemigo Le mete escasez Económica Y usted sale corriendo Le mete enfermedad Y usted sale corriendo Para el hospital Y para la clínica El enemigo Le mete pecado Y usted Bueno mi hermano En otras palabras El diablo Hoy en día Hace con la gran mayoría De cristianos Lo que le da la gana ¿Sabe por qué? Porque ha sido Se está levantando Un pueblo Llamado Entre comillas De Dios Un pueblo Que no ha conocido El poder Del Dios De la gloria Un Dios Que es todopoderoso Un Dios Que pelea por nosotros Mire el pueblo Israel Fue un pueblo Trunfante Gloria a la nombre del Señor Porque era Jehová Era Dios Que peleaba por ellos Entonces mi hermano En esta tarde Le quiero decir Que si elegante La enfermedad Lo tiene usted Y lo está correteando Usted parece Perdón Como hombre Como mujer De Dios Párese Y dígale La palabra del Señor Dice en Isaías 53 Que por su llaga Fui curado Gloria al nombre del Señor Y se viene la escasez Dígale La senda de ayuno La senda de ayuno La senda de búsqueda La senda de santidad Porque de nada De nada sacamos Mis hermanos Si usted Hace esto O hace aquello Ah no Es que yo Soy colaborador De la iglesia Es que yo soy Jujer de la iglesia Pero si usted Ni ora Ni ayuda Ni vive en santidad Mire mi hermano El diablo Hace con usted Lo que quiera Y si usted Quiere vivir En bendición Y si usted Quiere vivir Para Dios Y si usted Quiere ser Un cristiano Triunfante Usted tiene que Pararse de frente Al gigante Y decirle Ya no más Y en esta tarde Usted le va a decir No más Ya no voy a Seguir corriendo Ya no voy a Seguir huyendo Ahora me paro Como se paró David Y le va a decir Y yo te voy a Vencer hoy David le dijo Al gigante Yo te voy a vencer hoy Y te voy a Quitar la cabeza Y tu resto Lo voy a echar A las aves Y a la fiera Del campo Porque conmigo Está el Dios De los ejércitos Gloria a Cristo Jesús Mi hermano Mi hermana Que este mensaje Le sirva Para que usted Levante cabeza Deje de tanto De ver Tanta basura Tanta televisión Pseudo cristiana Que le dicen Que empanten Que siempre No crean Esa mentira Lo están explotando Lo están robando Madrugue a orar Viva en santidad Ayune Viren mis hermanos Llénese de Dios Y verá que usted Se le podrá enfrentar El gigante Y el gigante Del hombre El señor Se cae El problema Se cae La enfermedad Se cae La persecución Se cae Y Dios Empieza a abrir Puertas Para que usted Mi hermano Para que usted Mi hermana Sea bendecido Pueblo Me gozo Con ustedes En esta preciosa tarde Es tarde Es tarde de victoria Es tarde de bendición Es tarde de no seguir Corriendo Ni huyéndole al enemigo Es tarde de pararnos Como se paró David Y derribó el gigante Gloria al hombre Del señor Quiero Antes de despedirme Quiero saludar A varios hermanos El hermano Mané Judit Nema Una cantidad De hermanos Elba Bueno Gloria al hombre Del señor Que me han acompañado En esta tarde Y los que van a ver Este video Mis hermanos Yo sé que va a ser Bendición para su vida Pueblo del señor Dios les bendiga Dios les guarde Y vamos para adelante Mi hermano Y el diablo No tiene el poder Para seguir correteándonos De hoy en adelante El que va a huir Es el diablo Porque en Cristo Somos más que vencedores Pueblo del señor Dios les bendiga Dios les guarde Y los espero mañana Para compartir Más de la palabra Del señor Que tengan un resto De día muy feliz Dios les bendiga Y yo les guarde Yo les guarde